Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir Me haces ganar, como tus encantos, tu bello roto y nunca te ganas Si no me quieres, dime tu amor, porque si no tendrás que pagar todo Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir Se está en su pelo pacientemente, que necesitas con la realidad Que nunca me haces tu obra de mi vida, no juegues con mi felicidad Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir Quiereme, como te quiero a ti, si no me quieres no vas a sentir